¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el foro va a estar con miles de actividades en el CSK, en la EXESMA, en la CONEA y en otro lugar más que no me voy a acordar. Ahora, yo lo tengo acá, después lo chusmeamos bien a fondo. Pero, bueno, como la agrupación Hijas y Hijos del Exilio, presentamos una propuesta, una mesa y... Vinimos a Radio Rebelde a charlar de eso. La vamos a comentar para invitar también y para que vean de qué va a tratar. ¡Suscríbete al canal! Estamos juntando y creciendo juntos también en esta vida, porque ya muchos años, ¿no?, que nos juntamos. No, es verdad que este mes de marzo, la marcha que a veces nos ven con la bandera, la gente que por primera vez la lee, o este foro que va a haber un montón de gente relacionada con los derechos humanos, bueno, eso, va a ser una ocasión. Espectacular. Y como agrupación hace, déjame, no quiero mentir, 17 años que estamos marchando. Sí, sí, lo decís bien. Marchando 17. Claro. 18 de Carangó. Claro, por eso digo, y también esto de, por fin, detrás de nuestra bandera. Sí, espectacular. Aparte es una cosa muy importante. Porque hemos marchado desde que volvimos del exilio. El 83 antes de las elecciones, recién llegada. Claro, claro. Sí, es plena dictadura. Sí, había gente secuestrada, señores. Yo quería hacer un punto, y después vamos a hablar un poco de todo lo demás. El punto mío es, es muy importante que el título, que voy a dar ahora, que es Exilio, Memoria e Identidad, el arte como propuesta política en las hijas e hijos del exilio. Que el exilio, y esta generación de exilio, esté en el Foro Mundial de Derechos Humanos es espectacular. Y aparte nos invitaron, y nada, los compañeros y compañeras que formaron el grupo para la presentación y todo lo demás, se tomaron, bueno, con un nivel de... Desde el año pasado que van trabajando. Vienen laburando hace rato, acá hay una cosa voluminosa, y bueno, hace poquito estuvo Tomás, que es artista plástico, también no participa en la agrupación, pero es cuestión de que venga una reunión, porque es un tipo divino, espectacular, un tipo súper interesante, que también lo vamos a incorporar ahí para que venga con nosotros, que está exponiendo ahí en Tagle, ahora no me acuerdo, ah, en la Embajada de México. Está exponiendo varios días por semana, pero buscamos a Tomás Espina. Bueno, ¿por qué no lo nombro a Tomás? Porque también es otro artista. El arte parece ser un eje de expresión de algo del tema del exilio. ¿Vos cómo lo... Sí, esto fue lo que pensaron las chicas justamente del área de investigaciones. Bueno, porque encontramos, encontraron, y también muchas veces colectivamente como agrupación lo hicimos, expresiones artísticas, en el cine, en el teatro, en la fotografía, en las artes plásticas. Esculturas. Esculturas, performance. Total. Hicimos varias veces. Las valijas primigenias. Por eso, como actividades en las cuales colar, a veces colar, por esto, de una valija, o a veces puntualmente hablar de esto. Instalar el tema directamente. Y además yo creo que es un ida y vuelta. A veces, bueno, quiero hablar algo del exilio. Claro. O a veces, como en mi caso, guau, quiero hacer una película. Y me apareció ese tema, ¿no? Y a veces me aparecía otro. Claro, claro, claro. ¿No? O Mercedes. Sí, sí, y seguramente si te aparecía otro tema de una historia de X, en algún momento, por ahí, se iba a sentir, por lo menos la sensación, como vos, como realizador y demás, la sensación la íbamos a sentir. La sensación de que había algo ahí atrás que tiene que ver con esos sentimientos que surgieron de sufrir la persecución política y demás. Yo creo que es inevitable, porque a mí me ha pasado de ver obras que nada que ver, o músicos que nada que ver. O sea, este chabón, y el chabón está cantando de otra cosa. Y digo, este pibe, y averiguó si el chabón fue exiliado en México. Ya, que yo sabía. Yo sabía, lo tenía visto. Escúchame, contame, vamos al nudo de lo que es la presentación de hijas e hijos del exilio en, repito, Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, Buenos Aires, 20 a 24 de marzo. Sí. Mirá, te leo dos líneas que tienen que ver con esa presentación. Para muchos, que tienen que ver con lo que estamos hablando. Bueno, las artes visuales, el teatro, el cine, la fotografía, las performances, se convirtieron en un lenguaje político privilegiado, además de las acciones en la calle, tanto en la denuncia y la transmisión de la memoria con respecto al exilio político, como en la manera de construir identidad colectiva propia. Y ahí, varias, varias de nosotros vamos a estar hablando en esa mesa. O sea, la herramienta del arte como canal para transmitir. Para transmitir, para recordar, para denunciar, para traer el tema, ¿no? Porque también, y ya lo has hablado con todos los que pasaron por esta columna, hay un montón de cosas, desde dictadura, ¿no? Desde los militantes de los 70, desde los nietos apropiados, bueno, desde los centros clandestinos, hay un montón. Todavía, y seguimos nosotros haciendo fuerza, que el exilio sea un tema más. Claro. Y encima, esta segunda generación. Total. ¿No? Porque aquí, como se habla, los militantes de los 70, bueno, obviamente, entre sobrevivientes y exiliados, están, y hay muchos conocidos, pero ¿qué pasó con sus hijes? Claro, claro, totalmente. Bueno, entonces, nosotros vamos a estar el miércoles 22 de marzo, dos días antes de la marcha, a las tres de la tarde, en la ex ESMA, Casa Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza, Avenida Libertador 81-51, que después lo vamos a repetir igual. Pero ahí tenemos cinco invitados, yo diría expositores, expositoras, y entre ellos, usted, Mercedes Fid... Eh, Mercedes Fid... Violeta Burjarnóe, periodista y gestora cultural, ¿de qué va un poco tu... Vamos a espoilear. No, no, pero... No, porque entre los audios, a la primera que le pedí es a una de las organizadoras, a Julia. A Julia. Julia... Potri... Eh... Qué difícil que es ese... Ya te lo había mandado. Julia Crosa Potili. Ok. Exiliada también ella. Dos apellidos que estuvo en México, obvio. Y los doble apellidos, porque en algunos países... Salvo yo, que tengo el apellido en México, todos ustedes... En México, por lo menos, muchos años antes que acá, se anotaba con dos apellidos. Entonces, Julia. Julia, compañera del grupo, todo, como estuvo en esto, en cranear esta mesa, bueno, sería, está bueno que sea el primer audio para enterarnos ahí de qué... ¿Cómo viene la cosa? Dale. ¿Se puede? A ver. Hola, ¿cómo están? Soy Julia, Julia Crosa Potili, integrante de Hijas e Hijos del Exilio. Y desde el equipo de investigación de la agrupación, bueno, pensamos esta propuesta para el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. La idea del panel es invitar a un diálogo, a un diálogo horizontal entre los panelistas y todos los participantes, en el que podamos conversar respecto a, bueno, como las diversas expresiones artísticas han permitido, a través de la mirada y la voz de la segunda generación de exiliados, precisamente a través de su mirada y su voz, visibilizar el tema del exilio. Tema que, además, fue tanto tiempo silenciado o incluso menospreciado en los estudios sobre memoria reciente. Hoy, creemos, hay un espacio y un tiempo social propicio, fértil, en este campo para abordar su relevancia en la denuncia de la violación a los derechos humanos y en la transmisión de la memoria respecto al proceso exiliar que atravesamos. Proceso que nos convoca, además, a la permanente construcción de una identidad colectiva. Desde este lugar es que Hijas e Hijos del Exilio pensó este panel, para el cual, bueno, esperamos contar con mucha y variada participación y así seguir construyendo colectivamente y continuar denunciando que el exilio es también una violación a los derechos humanos. Los esperamos. Qué bueno, qué bien grabado, ¿eh? Me encanta. Ah, buena producción. Profesional. Sí, muy bueno. Y me gusta esa frase de la construcción del día colectivo, que ya la habías tirado vos, que ahora, cuando vos las venías tirando, porque acá ustedes hicieron un laburo, pero yo que, como de afuera, sentía siempre eso, que cada vez que nos juntábamos, cada vez que hacíamos algo, cada vez que se pintó una bandera, cada vez que hacíamos un acompañado, un compañero, una compañera que estaba haciendo intervención, Mercedes, me acuerdo, o las primeras, las que llevábamos todos cosas del exilio, y como terminaba siendo intervenido y como era única vez colectiva, impactante, ¿no? Es que hay algo ahí, y bueno, y a los que formamos parte de la agrupación nos sirvió, nos sanó, y la seguimos construyendo colectivamente, ¿no? Que de hecho es eso, es más un nombre y una identidad y una forma de contarnos compartida, y no esto de que, bueno, cada uno solito y tratando de entender y pensando, bueno, como nos pasó, de más jóvenes, ¿no? De que pensamos que nuestra historia era única, que a nadie le había pasado lo mismo, que nos sentíamos muy bicho raro, porque, pero bueno. Y también hay una cosa que me sale ahí entre medio de tus palabras, que es que la organización de las cosas que hace hijas del exilio y todas las distintas actividades y miles de cosas que pasan, suceden en una orgánica completamente distinta a todas las que conozco en general, que es muy no vertical y al mismo tiempo es acciona, o sea, que algo muy difícil de lograr, que es que algo no sea súper organizado y estructurado, pero que sin embargo siempre las cosas terminan sucediendo y siempre terminan llegando a un lugar generalmente mucho más alto en calidad de lo que uno esperaba a inicios de la idea, que es genial porque eso quiere decir también que surge de gente, que es un ejemplo para mí de cuando los intereses entre comillas en común están puestos por delante, siempre. No hay nadie que quiera hacer algo, nadie que quiera aprovechar eso para crecer en su, que también es válido, cualquiera quisiera crecer políticamente y utilizar la organización, está todo bien, pero no pasa porque hay un objetivo, o sea, es que ahí viene Perón, ¿no? Porque no es mezquino el objetivo original de los individuos y del colectivo. Ahí me esquindá. Entonces ahí, claro, es imbatible porque no lo puedes parar, solo crece, solo avanza y solo se organiza más. Bueno, ¿quién más va a estar, Che? Mercedes, que vos la nombraste. Pero a Julia, que es la organizadora que recién escuchamos el audio, va a hablar. Ella va como a moderar. Ah, va a moderar el panel. Va a ser una de las moderadas porque lo que plantean es que sea charla, charla abierta, ellos tirar preguntas para que también el público se sume. Perfecto. Sí. Mercedes, que vos la nombraste, que tenemos con ella la casualidad de que hace 18 años yo estaba pensando hacer una película sobre el exilio y ella estaba haciendo una performa y una instalación sobre el exilio sin conocernos y sueltas así, sin agrupación. Y entonces había algo, evidentemente, de época y esto que decíamos que lo teníamos ahí por... La flor de piel. Pero estaba latente. Estaba por pasar. Eso que vos dijiste, ¿no? Ella lo pensó y después fue colectivas estas performance que hicimos en algunos árboles, que hicimos en la calle, que ella hizo en algunos centros culturales, que ella expuso, porque la verdad que es artista todoterreno, pero dejemos hablar a ella. Mercedes Fidanza, que vive en Córdoba. Argen Mex, que vive en Córdoba. Viene especialmente para este foro. Viene para ella, una genia. Y nos contó también, nos grabó. Vamos. Hola, bueno, mi nombre es Mercedes Fidanza y tengo el privilegio de estar invitada al tercer foro mundial de derechos humanos como artista y como miembro de Hijas e Hijos del Exilio. Bueno, es un tema que nos convoca, el tema de la memoria, el tema de los derechos humanos y dentro de esos ejes, el exilio. En mi caso, mi producción artística tiene diversos ejes. La migrancia es uno de ellos. El desexilio, este concepto que tiene que ver con la construcción del lazo social a través de producciones colectivas, intervenciones urbanas, trabajos que quizás se iniciaron individualmente, pero que tienen su brote, su culminación, su flor en el trabajo colectivo. Yo pienso que es desde ese lugar que podemos reconstruir nuestra historia común. Y bueno, les voy a leer unas palabras del primer texto que envié como convocatoria, que dice No me des exilio para olvidar, sino para recordar y sumar mi propia historia al cuerpo social, pisando el suelo, besando la raíz en su latido. Bueno. ¡Qué lindo! Un poco de poesía también. Voy a leer y yo me preparé como que iba a leer algo largo y era mucho más poderoso que largo, ¿no? Qué linda frase esa, no me des exilio para olvidar. Sí, y además también trajo otra cosa que no habíamos dicho, que es el desexilio, ¿no? Sí, muy importante ese concepto para mí, por lo menos, en donde yo lo encuentro. Porque hay gente que no le gustó porque como que hacer de cuenta que no me exilé, curarme del exilio, no, no es eso. Es que es indeleble, ya lo dijimos, pero bueno, como también volvemos a echar raíces, no nos sentimos así flotando. En el aire, sin nacionalidad, todos tenemos nuestro barrio, la mayoría, ¿no? Ya nos afincamos, ya entendemos que el otro existe. A mí me pasó algo, pensando que venía acá. Me pasó que me sentía como exiliado de Brasil, ahora un poco. Hace 11 años que no voy y me siento, no me hace bien. Por ahí el que vivió lejos y no volvía, lo curó de otra manera. Yo que volví mil veces, ahora hace 11 años que no voy y me está haciendo mal. Y en cualquier momento voy a comprar... Entonces, ¿ahora qué hago? Doy clase en un bachillerato popular en portugués. Muy bien, es una buena forma. Bueno, ahí un poco es lo que estamos hablando, ¿no? Como dice ella, ¿qué tangente encontramos para el eje, no? ¿De dónde nos metemos? Perdón, solo digo que Mercedes, como dije que tiene una gran obra, tiene su web, mercedesfidanza.com, para el que quiera chusmear, mirar y saber qué cosas hizo y las que también va a hablar en el foro. Otro compañero. Otro compañero, ¿quién es? Rodrigo Marcó del Pon. El gran Rodrigo. A él le decimos Cordomex, porque bueno... Dios, es de Córdoba. Yo no sabía eso. No, porque hay varias... ¿Sabes? La gran Cordomex conocida es Liliana Felipe. Claro. Que bueno, vive en México, ¿no? Pero de Córdoba a México. Y Rodrigo es dramaturgo. Hizo teatro, hace teatro. Y encima hasta hizo una tesis, porque hizo un doctorado en la UNA, sobre qué pasa con las dos generaciones de exiliados, cómo aparecen en el teatro. Wow. Así que es un especialista. Pero bueno, tenemos un audio que algo nos cuenta de... Como adelanto del foro. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos, todas. Bueno, aquí Rodrigo Marcó del Pon. Muy contento de que vamos a estar con las compañeras, los compañeros de hijas e hijos del exilio, en el Foro Mundial de Derechos Humanos. Y bueno, en nuestra mesa vamos a hablar sobre arte y memoria. Arte y memoria, sobre el exilio, sobre la dictadura. En mi caso particular, bueno, trabajo en el tema del teatro y el exilio. Tanto en las obras que he hecho, en muchas de las obras, que he hecho como director, o como autor, o como dramaturgo. Y también en la investigación. He estado haciendo una maestría en dramaturgia, en la 1. Y ahí tuve la oportunidad de hacer un trabajo final, de una tesis sobre el teatro y el exilio, en dos generaciones. Comparando aquellos y aquellas teatristas, que salieron en los 70, exiliados, exiliadas, que ya hacían teatro. Aquí en Argentina, y después se fueron a otros lugares, a Venezuela, a Italia, a otros lados. Y también la gente de mi generación, los hijos de quienes se fueron exiliados, o quienes nacieron o nacimos en el exilio. Así que bueno, muy contento, voy a estar compartiendo un poco esa experiencia. De cómo en las obras aparece la temática del exilio, cuáles son las estrategias dramatúrgicas que hemos utilizado. Y también, bueno, cuáles son las imágenes, los personajes, los textos que van apareciendo para hablar de estas historias. Son personales, son singulares, subjetivas, y al mismo tiempo profundamente colectivas, sociales, políticas también. Bueno, un abrazo para todos, y todos nos vemos. Bien, 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 bien. Bueno, otro clarísimo. Es verdad que son historias personales, pero que hablan, y hablan de la historia argentina, de la historia de nuestros pueblos, de la historia de los países que nos refugiaron. Bueno, contando la historia de lo que pasaba en el mundo, en nuestro mundo, y lo que pasaba en nuestra Argentina, y en nuestra América, a la vista de nuestros ojos, ¿no? De nuestra historia, que la verdad que es súper interesante esa óptica, y no podemos perder esa óptica. Último audio, espectacular. Sí, vos la tenés ahí, Lucila. Lucila Penedo, artista visual y conservadora fotográfica. A ver, ¿la tenemos? La tenemos, y después pasa otra cosa. Dale. Hola, mi nombre es Lucila Penedo Innoboa. Soy artista visual y conservadora fotográfica. Formo parte de la agrupación Hijos e Hijas del Exilio, y en mi trabajo, Los órdenes del amor, lo que hago es establecer un diálogo entre mi obra fotográfica y el material del archivo familiar. Mi familia, mi mamá y mi papá, se exiliaron durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y a partir de los materiales que dan cuenta de ese exilio y de las fotografías del álbum familiar, lo que yo hago es armar como mi versión de lo que fue la historia de mi familia, poniendo hincapié en las correspondencias enviadas desde España a Argentina, de mi papá a mi hermana más grande, que estaba acá en Argentina con su mamá, y cuáles son las estrategias que utilizó mi papá y toda la familia como para seguir manteniendo una cotidianeidad con una hija a la distancia. En el libro lo que hago es establecer categorías de clasificación, remitiéndome a las herramientas que utiliza la archivística y la catalogación, pero esas categorías son caprichosas y surgen a partir de frases de estas cartas. Entonces, de esa manera, intento establecer un orden de clasificación en un objeto que es inordenable, que sería el amor. ¡Qué bueno! ¡Qué enorme concepto! ¡Me quedé en el lado! ¡El final me mata! No, y es hermoso lo que hizo, estuvo varios meses en el Parque de la Memoria, ahora se convirtió en un libro, pero bueno, esto, los órdenes del amor, y cómo esto de nuevo, las cartas personales, el archivo fotográfico familiar, puede contar de nuestra historia, puede contar de esos lazos entre dos países, como España y Argentina, esas familias desmembradas, ¿no? Yo encontré cartas mezcladas de cuando yo estaba en el exilio y le mandaba a mi abuela, y cuando estaba en Bariloche le mandaba a mi abuela. Es el mismo contexto, es la misma cosa. Y no estoy en el exilio, y sí estoy. El mismo tono, claro. Yo pensé que había vuelto en el 82, pero después me di cuenta que volví en el 87. O sea, hace poco, con el ejercicio acá en la radio con los compañeros y compañeras. Bueno, pasa el chivo para que yo recuerdo. Chivo gigante para todos y todos. Estoy con Violeta y convocando a, primero, a todo el foro. Sí, miren la programación porque hay de todo. Claro, de todo. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, métanse y búsquenlo en internet. El panel nuestro es Exilio, Memoria e Identidad, el arte como respuesta política en las hijas e hijos del exilio. Palabra de arte, la palabra política, exilio, juntas en la misma, está buenísimo. Este es el miércoles 22 de marzo, 15 horas, en casa. Nuestros hijos, La Vida y la Esperanza, Aula 1, Exesma, Avenida Libertador, 8151. Sí, ahí quienes quieran saber más, o recordar, o ver, bueno, en las redes de hijas e hijos del exilio ya está publicado y seguiremos anunciando. Afecta. La marcha del 24 también vamos a poner un punto para quienes quieran marchar con nuestra bandera. Asercarse a saludar y... Estaremos en las calles. A ser atrapada en las redes de hijas e hijos del exilio. Violeta Burger Noé, gracias por venir otra vez acá, estamos en contacto, y bueno, vamos a la tanda. Gracias. ¿Con un temita, un poquito? Dale. Gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón, de la grande papilón. Me dicen, es clandestino, por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Fantasman la ciudad... Mi vida la dejé. Gracias por ver el video.